Este martes, los diputados aprobaron en primer debate en el Plenario Legislativo el Expediente 20213, el Día Nacional de los Héroes de la Guerra de Coto, lo cual tiene como propósito que cada 27 de febrero se conmemore en los cantones de Corredores, Golfito, Osa, Cotobrus y Buenos Aires, la gesta heroica de los habitantes de Coto, en la frontera con Panamá. El diputado liberacionista Gustavo Viales y representante de la zona sur, externó satisfacción por la aprobación de esta iniciativa, porque reconoce un hecho significativo de la historia patria y rinde tributo a los héroes de una batalla que ha pasado desapercibida como un tema cultural y educativo. Este proyecto de ley es una deuda histórica con un evento significativo para la región sur del país, significativo para el país que muchas veces se ha pasado por alto, no solamente en el tema educativo, en el tema cultural, sino también en el reconocimiento debido. La batalla de Coto fue sin duda uno de los elementos que ha marcado la historia de nuestros límites fronterizos en la cultura costarricense y que nos ha hermandado cada vez más con nuestro pueblo panameño. Viales instó a las autoridades del Ministerio de Cultura y Educación que realicen actos cívicos de celebración para que así el pueblo costarricense se sume a la celebración y se identifique con batallas históricas que se dieron en la zona sur del país. Muy contento con este hecho histórico que hace sentir orgullosos a la zona, acotó el diputado Viales. Desde el cantón de Corredores, en el distrito de Corredor, en toda la parte fronteriza que tenemos en este cantón, se vive una gran riqueza cultural y unos grandes lazos de hermandad que nos unen con el pueblo panameño. En el año 1921 tenemos el propósito de esta iniciativa de ley de reconocer a nuestros hermanos costarricenses que se armaron para defender la soberanía del país frente a los conflictos que se venían dando desde Panamá, corriendo a la frontera y agrupando gran parte desde nuestro territorio para seguir colonizando en aquella época la historia. Tras la aprobación en primer debate, la legislatura agradeció el apoyo de varias instituciones de la zona. Yo quiero agradecer a la Municipalidad de Corredores que siempre ha enaltecido estos actos, a las autoridades del Ministerio de Educación que a pesar de no tener una norma legal, siempre realizan sus actos cívicos para guardar un evento histórico en sus comunidades. También agradecer al diputado, el exdiputado Olivier Jiménez, quien presentó esta iniciativa de ley que me correspondió como asesor a ayudar en su redacción para que hoy esté discutiéndose en primer debate y pronto sea ley de la República. Solo queda la aprobación en segundo debate de este proyecto.